¿Qué tal mi querida banda de Rongo Rongo Chiapas? Este 29 de enero se cumplen 6 años de este canal Rongo Rongo Chiapas y para celebrarlo y agradecer tu apoyo voy a interpretar para ti una pieza de uno de mis compositores favoritos, Dilermando Reis. La pieza se llama Ciña Ciña, una palabra que en portugués significa señorita. Así que con mucho cariño, Ciña Ciña de Dilermando Reis. Ciña 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo en otra dimensión